César Chávez, bueno, pues un año difícil, te lastimaste, un año de mucha experiencia para ti. Sí, un año... fue difícil, ¿no? Pero hay que tomar las cosas positivas. Fue una pelea, gané otra pelea, me fue bien, me fue bien con mi manager, que no mané, y pues estoy a punto de disputar el título mundial, así que estoy contento de trabajar duro ya después de recuperarme de los ángulos de mi mano. ¿Cómo sigue la maduridad, Luis? Ahí se ve. Me quedó un poquito grande el hueso, pero ya estoy bien, ya estoy golpeando, y ya voy a estar listo para pelear en marzo, abril. En marzo, abril. Títulos mundiales o una de diez. ¿Títulos mundiales? No, voy a pelear por el título mundial, la verdad que... ¿A quién vas a enfrentar? Pues, me gustaría enfrentar al campeón del CMV, porque siempre tratamos de pelear por el organismo que nos ha apoyado. Con todos los mexicanos. También tengo la oportunidad de pelear con el inglés, Ringeo, es un inglés campeón del mundo. Y estoy abierto a pelear con el que sea de los dos. Julio, el año que entra, ¿es tu año volverás a ser campeón mundial? Sí, claro que sí, este, he visualizado volver a ser campeón mundial el año que viene, pero pues hay que trabajar duro, me voy a concentrar ahora la siguiente semana, empiezo, voy a pasar navidad, año nuevo, ya en Big Bear, y aquí hasta marzo prepararme tres meses y medio para la pelea de campeonato del mundo. Ay, Jaimeo, ¿qué te dice? No, pues él quiere que pelear por el campeonato mundial con estos dos peleadores, la otra semana me va a tocar verlo para ya cerrar el negocio y pelear por el campeonato del mundo. Pero finalmente, Canelo Álvarez, ¿qué le comentas, qué le dices ahora que están viendo? No, pues felicidades, ganó una pelea difícil, ganó un buen peleador, este Miguel Cotto, que sigue echando ganas y, pues, no sé, pelear conmigo no, 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 no. Aquí estamos sentadas con Lockton en algún momento dado. Sí, claro, yo quisiera pelear con él, si me acuerdo, me cambió un día, yo creo que es la pelea que vamos a buscar, pues, ya me ha querido pelear conmigo mucho tiempo, y, pues, aquí estoy para pelear con el que sea. Por el Cinturón Verde y Lloro, como tu papá siempre. Sí, claro, yo también me coroné campeón mundial, peso medio del Cinturón XMV, y, pues, por qué no ser el primer mexicano también, las 178 libras te coronaron el Camión del Mundo. Julio, pues, una feliz Navidad y un buen año para ti, para tu esposa y tu hija. Gracias, igualmente para toda la gente.